Quieres sacar contenido, pero no tienes flow, deberías cantar dembow, aquí quieres decir que tú tienes contenido, pero en las bateas grandes siempre haces chistes con tu show. Bueno, chistes con tu show hermano, pero eso sí asombra, porque en realidad a ti en otro estado te ponen diafombra, o si no, dime por qué otro estado no nombra, tú lo llevaste a batallar y no perdí en primera ronda. No perdí en primera ronda, pero tengo interacciones, no estás viendo esto, no se va a hacer tener reproducciones, yo fui para otro estado, también yo participé a ti en la primera ronda, te fumigó con el Capone. Me fumigó al Capone, si yo lo maté enfrente de lo que más le ponen, es más, los pantalones, para tú ganarle al Capone, te haces faltar dos cojones. Te haces faltar dos cojones, porque no rompo el record guinete, a lo claro hermano, no rapea los fines, no te ganó a romper los Capone, pero en la primera te metió el huevo por el culo Pipo Martínez. Pipo Martínez, si también le gané, hermano, eso también lo puedes ver, si quieres dile a él que te das video hasta por ser revés, entonces para qué coño habla si de aquí te toca perder. Sé que te toca perder, hermano, pero tú siempre te tiras, porque yo no sé si cuando batalla tú aquí de lira, coño, claro, le gana a todo el mundo, volteándome la respuesta con vainas que sabe que son mentiras. Con vainas que saben y que son mentiras, mentiras es lo que tú tiras mientras me admiras, por eso es que a mi lado tú nunca las giras, más bien me me rapeando y de una usted se espira. Mira, usted marico iba a tener que morder el cable, mentira es que tú tienes esos dientes impecables, no, porque te digo que esto es estilo improvisado, de hecho una sonrisa ahí tiene todos los dientes picados. Yo no tengo los dientes picados, cochino está tu cerebro que creo que no lo has limpiado, ¿sabes por qué? Porque un contenido no le has dado y si tienes un cerebro dime por qué no lo has usado. No tengo un cerebro pero yo soy un rapero porque freestyle hermano tú eres un periodocero, cuando yo llegué y compré el bepito, ¿qué pasó con el bepito? ¿no lo he aprendido con el yesquero? El bepito sí lo había aprendido con el yesquero, para darte un buen mensaje es lo que hace un buen rapero, lo que pasa es que no sabes, tú me hablaste de piedrero, gáname el día con rimas pero cuando seas coplero. Claro, tú dices que no comías esa vaina pero te hazlo claro hermano que tú freestyle ya estás a la vida, tú me dices no, yo no como esa vaina pero para mí que te lo comiste, yo no entiendo así, te lo comiste de escondida. ¿Cómo me lo veas conmigo y que escondida? Hermano, tú no tienes alternativa, se trata de terminaciones, lo que pasa es que no le pones y por eso en las nociones tú aquí no llevas vida. Tú no llevas vida pero cambias el tema porque te diré que para rapear es un problema, claro que sí porque tengo toda la conversación, te puedo enseñar la estructura también de improvisación. ¿Qué hiciste? ¿Viste que la estás cagando? ¿No me crees? Bueno anda preguntando, si hacemos una respuesta ¿Quién va ganando? ¿Y qué hice Aldo? Él me estaba avergonzando.